Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un episodio nuevo de La Deriva Continental El científico alemán Alfred Wegener presentó en 1915 su teoría de la deriva continental en su libro El origen de los continentes y océanos Aquí declaró que los continentes habían estado unidos hace 200 millones de años y se habían desplazado lentamente para alcanzar su posición actual Y llamó el supercontinente Pangea Nombre formado al unir las palabras griegas todo y tierra ¡Todo tiernero! Wegener ofreció pruebas a favor de su teoría pero no pudo explicar la causa del movimiento de los continentes o al menos correctamente Dijo que la fuerza del campo gravitatorio lunar causaba el movimiento y que los continentes cortaban la corteza como los barcos rompehielos al pasar por mares congelados Aunque acertó en la idea general, los argumentos sobre las causas del movimiento eran falsos y fue ridiculizado por muchos de los científicos de su tiempo Tiene trastorno de corteza moviente Tardó 50 años para que su idea de los desplazamientos continentales fue aceptada Así plantó las bases para la teoría de la tectónica de placas Hay numerosos hechos observables que Wegener analizó para deducir la teoría Pruebas geográficas Como pueden ver, las costas de Sudamérica y África coinciden y la coincidencia entre las plataformas continentales es aún mayor Pruebas paleontológicas Hay organismos incapaces de cruzar los océanos que se han encontrado en estado fósil Como los fósiles de la misma especie se han encontrado separados por largas distancias se puede concluir que anteriormente las placas tectónicas estaban unidas Pruebas geológicas y tectónicas Al unir los continentes en un supercontinente hay una cronología observable en los tipos de rocas y una continuidad en las cadenas montañosas Pruebas paleoclimáticas Existen zonas hoy cuyos climas eran diferentes en el pasado Las ideas básicas de Wegener fueron retomadas en los años 60 por el alineamiento de los focos sísmicos y de los volcanes que dibujaban el borde de las placas hitosféricas Hasta luego y suscríbanse Por favor